Música Estamos en la puerta de negociaciones colectivas con un grupo de papás de Paulet por el tema de edilicio de la escuela secundaria 48 que no tiene edificio propio y comparte edificio con la primaria 20 y con el jardín 988 Los papás lo que vienen a manifestar es que en la secundaria le hace falta espacio físico dado que la población en la zona ha crecido mucho y los chicos hace casi un año están con baños químicos dado que eso es para un tiempo, un mes, ponerle por ejemplo La escuela es una escuela centenaria cumplió, si no me equivoco, 130 años la escuela o sea que el edificio muestra un deterioro de los años y bueno, nosotros queremos que se apruebe una construcción de un secundario que tenemos entendido que el año pasado estaba todo listo para que se construya y con el cambio de gestión quedó todo parado Tenemos el tema del transporte que está solucionado a medias porque si bien se le pagó una deuda que tenían con el transportista no se le pagó ni el 100% de la deuda y no se firmó contrato con la empresa o sea que el señor de transporte con mucha buena predisposición está brindando servicios pero en el aire por decirlo de alguna manera porque así sin contrato de un día para el otro podría tranquilamente terminarse el servicio Sí, es una escuela rural, está en ruta 36 kilómetros 67 y medio esa es la dirección que figura en Consejo Escolar vos de ahí tenés que entrar aproximadamente 3 kilómetros de calle de tierra o sea no es la dirección exacta del establecimiento pero bueno, los días de lluvia también, los días de lluvia se complica demasiado dado que es camino de tierra y son 3 kilómetros de tierra y entran el transporte de los micros en calle de tierra se les complica bastante para entrar y muchas veces se ha llegado a suspender las clases y los chicos se quedan sin prestar servicio educativo porque no pueden entrar el transporte y queremos aclarar que un chico no vaya un día de lluvia no solo es que no tenga clases sino que por ahí no pueda comer Sí, tengo mis hijos que concurren a secundaria, primaria y al jardín también así que tenemos turno a la mañana y turno a la tarde pero siempre se complica por el tema del transporte y por el tema de la comida también porque no tenemos comida, los chicos no tienen comida en la mañana, en la secundaria en la tarde tampoco así que eso venimos a plantear que nos solucionen los problemas Sí, eso es lo más necesario que queremos que nos solucionen porque el tema del agua, estamos sacando el pozo a ver si no hay agua y un problema ese es el problema más grande que tenemos también que nos solucionen los problemas de ver